¿Cuántas horas y cómo se cumplió el día de ayer? ¿Cuántas universidades se plegaron a este paro, este llamado paro hecho por ustedes? Sí, la primera cosa que yo quisiera señalar es que para el profesorado universitario es una tragedia tener que paralizar las actividades porque eso es paralizar una acción que forma parte de nuestra vida de la misma. Los profesores universitarios no somos personas que estamos en la institución para enriquecernos. Nunca un profesor universitario está enriquecido a través de su trabajo. Entonces para nosotros dejar de dar clases porque seguimos haciendo otras actividades implica afectar nuestras propias necesidades y nuestras propias aspiraciones. Pero es que el gobierno nos ha colocado en una situación en la cual ya el ir a trabajar se ha convertido en un problema. Bien porque no tenemos efectivo, bien porque no hay transporte, bien porque no tenemos el dinero para poder subsistir en la universidad porque si el profesor va en la mañana y se tiene que quedar hasta ahora de la tarde porque es dedicación exclusiva, tiene que almorzar en la universidad. Y almorzar en la universidad no va en este momento de dos millones y medio de bolívares. Y dos millones y medio de bolívares multiplicado por la semana y multiplicado por el mes le lleva el salario completo. Entonces la permanencia en la institución cada vez es menor. Pero aparte del problema salarial está el problema de los recursos para el funcionamiento institucional. Es decir, ya el 90% del presupuesto se va en pago de sueldo y salario. Y sueldos y salarios que no alcanzan para subsistir. El 90% del presupuesto de la universidad se va en sueldos y salarios. Sí. ¿Y el otro 10% para qué alcanzan? Se va en actividades que tienen que ver con la investigación, con las providencias estudiantiles y con el funcionamiento institucional. Por eso es que cuando uno baja las universidades las encuentra profundamente deterioradas. Claro. Porque las autoridades no pueden hacer milagros para mantener la universidad funcionando con el presupuesto que tiene. Aparte de eso, porque el presupuesto no llega a tiempo, el presupuesto llega tardío. La universidad presenta un presupuesto. Ese presupuesto viene de lo que formulan las facultades. La de las facultades providencia es lo que formulan las cáteras. Bueno, cuando se formula el presupuesto general y se presenta al Estado, el Estado lo que nos otorga es el 30% de los solicitados. Por lo tanto, pasamos todo el año en situación deficitaria.